Tu amor es un periódico de ayer Que nada más procura llegarle Sensaciones cuando salga en la madrugada Y a mediodía hay noticia confirmada Y en la tarde batería olvidada Tu amor es un periódico de ayer Con titular que alcanzó pa' ir entera Por eso ya la conocen donde quiera Tu nombre ha sido un reterán lo que corté Y en el árbol del olvido lo callé Pero su amor es un periódico de ayer Que nada más y más y más procurara leer Comentario que nació en la madrugada Tu amor es un periódico de ayer Y en el árbol del olvido lo callé 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 Ahí te encontré Y en el árbol del olvido lo callé Y en el árbol del olvido lo callé No te tengas nada Yo las lloridades Y en el árbol del olvido lo callé ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Que me tocó! ¡Que me tocó! ¡Ricardo! Ay, hasta vete de mi venal, que yo, yo ya no te quiero ni ver Vete de mi vida, vete, 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 camina y apártate de mi lado, ya no te quiero ni ver Tu me galleste, 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 tu, 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 tu me traicionaste y yo, en el olvido te veo Si para tener, antes de huirme de ayer Ay, que te pasa, estás llorando, tienes alma de papel Si para tener, antes de huirme de ayer Siga tu camino, yo sigo por el mío Y esta rumba buena vida, así se quedó en el ayer Un tributo al señor Esto es la voz, al cantante de los cantantes Saberobo Tiro Yoni Peña Sabroso Edición 2018 Tiro Yoni Peña Madre Teatro Siguiente Su